Un músico flautista que le está demandando a Karol G, de nombre René Lorente. El compositor que dice que esta canción le fue hurtada. Siento que la canción empezó como que cobró de nuevo fuerza dentro de mí. Siempre fue una canción que yo amé escuchar, pero que yo sabía que no iba a salir. Por cuál canción demandaron a Karol G por plagio, y de cuánto sería la millonaria suma que pagará la cantante tras la demanda por presunta imitación. Karol G está viviendo uno de los mejores momentos en su carrera donde los premios y reconocimientos abundan, consolidándose como una de las artistas latinas más importantes de la actualidad. Karol G está siendo demandada, así como usted lo escucha. Luego del éxito de su álbum, mañana será bonito, y de su gira de...